María de Nazaret María de Nazaret María de Nazaret Ave María 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María. Os pido la conversión de los pecadores. Oración preparatoria. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste a manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendirnos el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Y así ha de ser, para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho nuestro de nuestras almas, así sea. Amén. 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 Meditación para el séptimo día. Sin poner aquí en discusión la amplia propagación del mensaje de Nuestra Señora en las apariciones de Fátima, si consideramos a la mayoría de los hombres, desafortunadamente no ha habido una verdadera correspondencia a las peticiones de la Virgen sobre un punto fundamental. No se puso en práctica el cambio de conducta, ni la enmienda de vida y de costumbres. La humanidad no está dispuesta a darse golpes de pecho y hacer un acto de humildad, reconociendo sus errores y pecados. De esta manera, la clave espiritual que Nuestra Señora esperaba inculcar en todo el orbe católico, la clave de seriedad y de combatividad contra los pecados del siglo, con vistas a la regeneración del mundo, cayó en el olvido debido a una crónica superficialidad que cierra los espíritus a lo que es sublime, elevado y noble, como las profecías de Fátima. Aunque ha sido propagado en muchas partes del globo, se puede decir que el mensaje transmitido a los pastorcitos es el olvidado por excelencia. Es el olvido de un hecho conocidísimo, rutilante, admitido por todos y presenciado por miles de testigos. Olvido que no es sólo una distracción sin culpa, sino la somnolencia, la indiferencia y el rechazo del que no quiere renunciar a la comodidad pecaminosa que ofrece el mundo ateo de hoy, para no tener que entregarse a la práctica de las virtudes y de los mandamientos. Con esto, un cambio de la sociedad hacia la verdadera conversión es cada vez más improbable. Y a medida que avanzamos rumbo al paroxismo de la degradación moral, también es más improbable, más probable, la consumación de los castigos profetizados por Nuestra Señora. Oh, Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar a Dios por las almas del Purgatorio, especialmente por las más abandonadas. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, oh suplicamos, nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que nos promete, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 No nos abandones, amas, amas.